Música Bueno, damos gracias al Señor de podernos reunir nuevamente y vamos a pedir la bendición del Señor como hacemos habitualmente para entrar en el tema que nos toca en el paso 9 Oramos a Dios Padre, gracias otra vez por este encuentro semanal Tenemos expectativas siempre de estar juntos de saludarnos, de vernos y compartir las bendiciones en este caso, el gozo del nacimiento de Samara bendice a Santi, a Mónica y te alabamos Señor porque eres un Dios bueno y fiel Pedimos ahora que hables a nuestro corazón también en la meditación de la lección que tenemos delante de nosotros en esta noche Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla Y allí tenemos el título de nuestra clase Creciendo en la gracia Nueva vida en Cristo Volumen 4 Bajo el texto básico de Juan 8, 31 y 32 Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres El paso 9 entonces lleva como título Dios no perdonará a alguien como yo Ilustrado con una persona cabizbaja Probablemente acusada en su conciencia Y sintiendo que para su situación no hay solución En nuestro manual tenemos la descripción de esta mentira Que toma varias formas Lo que he hecho es tan terrible Temo que Dios no podrá perdonarme Tengo demasiados defectos O no soy digno ¿Cómo puede Dios amar a alguien como yo? Temo que soy un caso perdido Dios me ha dado oportunidades Y no he sabido aprovecharlas No sé si me dará otra oportunidad Satanás es el acusador de nuestros hermanos Lo vamos a estar viendo a lo largo de esta lección Y él se especializa en presionar nuestra mente y corazón Con esta mentira acusadora ¿Vale? La verdad Esta mentira como muchas Es una mezcla de verdad y mentira Por un lado la persona está en lo correcto Cuando dice que no es digno Reconoce que todavía peca Y no se siente digno del perdón de Dios El problema es que ha llegado a creer Que no hay remedio por sus pecados Y es aquí donde la mentira satánica Comienza a ocupar un espacio En su mente y en su corazón Que pesa en sus sentimientos Y que le descalifica Diríamos Para gozar De las bendiciones De las promesas Y de una comunión Transparente Diáfana Con un Dios De gracia Y de misericordia ¿Por qué surge esta problemática? Bueno, tal vez porque los pecados son demasiados Es probable Hay personas Que han cometido En su vida pasada Un sinnúmero de pecados Verdaderamente ofensivos y graves Que no solo les han dañado ellos mismos Sino que han tenido consecuencias En la vida de otras personas Yo recuerdo un pastor Que él me comentaba su testimonio Y cuando él conoció a Cristo Cómo se dedicó A visitar a las personas A las que había dañado En su vieja manera de vivir Y pedirles perdón Una por una Darles testimonio Decir que había conocido a Cristo Y que se arrepentía del daño Que él había hecho Y era realmente una persona Que había vivido Envuelta en maldad Y en egoísmo ¿No? Por otro lado, a veces Porque he repetido Los mismos pecados Muchas veces O porque se siente imposibilitado De vencer sus debilidades Hay lamentablemente a veces Pecados que crean hábitos Hábitos pecaminosos Que se vuelven muy difíciles De romper Especialmente cuando tienen que ver Con esas cosas que causan adición El tabaco La droga Y este tipo de situaciones ¿No? Esta persona probablemente cree Que Dios perdona A los que pecan menos Pero no a él o a ella ¿No? Entonces, ¿de dónde Vienen estas dudas? Pues nuestra primera cita Está en Apocalipsis capítulo 12 Versículos 9 y 10 Donde se dice Y así fue expulsado El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Tanto él como sus ángeles Fueron arrojados a la tierra Entonces oí una gran voz Del cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido expulsado El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Así que este pasaje Describe una de las tácticas Principales de Satanás El versículo 9 Dice que Satanás Engaña Al mundo entero Lamentablemente La gente Ni siquiera cree En Satanás Pero están enseguecidos Están engañados En su filosofía En su perspectiva En su manera De entender La vida El versículo 10 Nos dice O le llama El acusador De nuestros hermanos Porque dice aquí Que él los acusaba Delante de nuestro Dios De día Y de noche Satanás No es Un símbolo Ni una leyenda No es Un cuento infantil Que nos hemos inventado Para asustar a los niños O amenazarlos Para que tomen Toda la sopa Tampoco es un ser rojo Con cola Y con tridente Y con cuernos Como lo suele Presentar Las leyendas urbanas Las leyendas urbanas Diríamos O los dibujos Habituales Originalmente Satanás fue Un ángel De Dios Pero a causa De su orgullo Se corrompió Satanás es El enemigo De Dios Y constantemente Procura Prenar Obstaculizar La obra De Dios Pero Está limitado Por el poder De Dios Y solo puede hacer Lo que se le permite Esta es una historia Que vamos a encontrar Especialmente En Job Capítulo 1 Versículo 6 En adelante Donde se nos muestra Como un día Acudieron a presentarse Delante del Señor Los hijos de Dios Y entre ellos Vino también Satanás Y el Señor Le preguntó ¿De dónde viene? Satanás dijo De rodear la tierra Y andar por ella Y el Señor Le hizo pensar En su siervo Job No hay otro Como él en la tierra Hombre perfecto Y recto Y entonces Satanás Le hace un planteamiento Al Señor Porque esa es Precisamente Su estrategia ¿No? Y entonces Comienza A sugerir Que Job Teme a Dios Porque Dios Le ha sobornado Dios no es digno De ser amado Por quien es Job le ama Porque Dios Le bendice Porque Dios Le protege Porque Dios Le motiva A través De las bendiciones Materiales Que derrama En su vida Y como no le permite Tocarlo Entonces Por eso es que Job es fiel ¿No? Así que Satanás Significa Acusador Él activamente Busca personas Para atacar Primera Pedro 5 8 y 9 Dice que Satanás Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien Devorar Y el versículo 9 Nos dice Que tenemos Que resistirle Firmes en la fe Porque Él está Sometiendo A nuestros hermanos A padecimientos Alrededor del mundo Busca Busca por Todos los medios Creyentes Que son Vulnerables En su fe Que son Débiles Espiritualmente O que están Alejados De otros Cristianos Una de las cosas Que tenemos Que saber Es que Como creyentes La dinámica Espiritual Que Dios Ha creado No se desarrolla En solitario Dios Nos ha Colocado En el cuerpo De Cristo En la familia De Dios Somos Templo Del espíritu Somos Piedras De esa casa Espiritual Que Dios Está Edificando Y todas Estas Ilustraciones Que el Nuevo Testamento Usa Nos habla De relaciones El creyente Debe tener Un entorno Debe tener Relaciones Que le ayuden En su fe Porque si no Se debilita Y se vuelve Un objetivo Fácil Para el enemigo De nuestras almas Así que A pesar de que Dios permite Que Satanás Haga su obra En este mundo Dios todavía Está en control De la situación Y Jesucristo Tiene poder Completo Sobre Satanás Lo ha vencido Al morir Y resucitar Por los pecados De la humanidad Y lo que La Biblia Nos anticipa Es que un día Satanás Será encarcelado Para siempre Y nunca más Volverá A ser La obra maligna Que realiza Hasta el día De hoy Ahora este texto Nos dice Que Satanás El diablo Perdón Me estaba entrando Una llamada El gran dragón Fue Arrojado A la tierra Sus Satanás Y sus demonios Fueron expulsados Del cielo En el momento De su rebelión Original Pero todavía Tienen Acceso Al cielo Por lo menos Es lo que podemos Interpretar Aunque es un texto A veces discutido Ese acceso Le va a ser negado A partir de este punto Del que Leemos en Apocalipsis 12 Y nunca más Se podrá acercar Al cielo Ni el diablo Satanás Ni sus huestes Diablo Es una palabra griega Que significa Calumniar O acusar Falsamente El enemigo De nuestras almas Es un Maligno Mentiroso O mentiroso Maligno Que el Señor Lo describe Claramente En Juan Capítulo 8 Versículo 44 Y sus acusaciones Contra los creyentes Son fallidas ¿Por qué? Porque Cristo Intercede Por nosotros En primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Dice la Biblia Que Cristo es Nuestro abogado Nuestro Aquel que nos Defiende Continuamente Delante del Padre Satanás Satanás Significa Adversario O enemigo Y el término Ocurre Más que todo En Job Y luego también En los evangelios Ahora Hemos leído allí Que se llama Diablo y Satanás Y engaña Al mundo entero Es decir Lo ha hecho En el transcurso De la historia humana Y seguirá Y seguirá Engañando A las personas Durante Nuestra época Y en el momento De la gran tribulación Tan pronto Sea soltado Por un breve tiempo Del pozo del abismo Al final del milenio Va a reanudar Sus tácticas Engañosas Engañando otra vez Al mundo entero Y generando Una rebelión Definitiva En la cual Finalmente Dios va a destruir Para siempre El pecado Y a los pecadores Por lo tanto Este acusador De los hermanos Ya No podrá Acusar A los creyentes Al trono de Dios Porque No tendrá Más Acceso Al cielo Actualmente El adversario Sigue Engañando A los hombres Mediante Falsas Religiones Que niegan La divinidad De Jesucristo Que niegan El pecado Que niegan La necesidad De un salvador Y de la cruz Incluso Niegan Hasta la misma Existencia De Satanás Él opera A través De ideologías Anticristianas Y de dirigentes Impíos Que tratan De eliminar El testimonio Cristiano De sobre la faz De la tierra Lo hace Por medio Del auge Del ocultismo Y el atractivo De los modelos De vida Materialistas Porque una De las cosas Que llama La atención Precisamente Es que la gente Se niega A creer En Dios Pero creen En cualquier Tontería El otro día Hace unos meses Atrás Estábamos con mi esposa Viendo un programa Muy famoso Aquí en España Y la persona Que estaba invitada Estaba siendo Entrevistada Y el entrevistador Le preguntó ¿Y tú A qué atribuyes Lo bien que te va En tu carrera Y tal? Y la persona Sacó una piedra Muy bonita Y dijo Esto es Lo que a mí Me da suerte ¿No? Y el presentador La felicitó Y tú dices ¿Será posible? ¿Será posible Que se lleguen A creer en Dios Y crean Que una piedra De cristal Muy bonita Es lo que va A determinar Su existencia Y que le vaya Bien o mal Aquí sobre la tierra Y creen eso Y aplauden eso Pero si tú vas Y les dices allí Que crees en Dios Se reirán En la cara de ti No te permitirán Hablar de tu fe Porque realmente Los medios de comunicación Están prácticamente Cerrados A todo testimonio Evangélico Y de fe En una verdadera Vida espiritual Pero creen Cualquier cosa ¿Por qué? Porque esa es la obra Maestra De Satanás Convencer A la gente En que él No existe Y que creer En él Que él existe O que creer En Dios Es retroceder A una mentalidad Medieval Antigua Y obsoleta Esa es la triste Situación Ahora Satanás No logra Engañar a Dios Pero si nos puede Convencer a nosotros Con sus mentiras Es lo que tenéis allí En vuestro manual Nos puede engañar Tiene razón Si hemos pecado Pero miente Al decir Que nuestros pecados Son demasiados Para ser perdonados Si creemos esto El enemigo Logra paralizarnos Con la duda Y el remordimiento Y esa es la pena De que haya creyentes Que porque han fracasado Han tenido experiencias Tristes en su vida Viviendo a lo mejor Carnalmente Y fuera de la voluntad De Dios Que eso va a tener Puede en algunos casos Tener consecuencias Porque es cierto En la vida de David El pecado Dejó consecuencias En su familia En su descendencia Hay a veces situaciones Que como creyentes Tenemos que asumir Los pecados Que hemos cometido Que tienen consecuencias Es decir Si yo Esta fe a una persona Pues tendré que Quitar un crédito Y pagar Aquello Si robé Tengo que ir a la cárcel O si fruto De un pecado sexual He tenido un hijo Fuera del matrimonio Pues tendré Que criar ese hijo Tendré que alimentarlo Tendré que darle estudio Tendré que asumir Es decir Hay cosas Que tienen consecuencias Y de las que no Nos vamos a librar Pero otra cosa Es que yo viva Paralizado Con dudas De si Dios Me ha perdonado Y machacado Por un remordimiento Que no me conduce A ningún lado El pecado Una vez que es confesado Reconocido Es perdonado Es alejado De nosotros Para siempre Sepultado En el fondo De la mar Dice el Salmo 103 Que Dios Hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Como está lejos El oriente Del occidente Que maravillosa Es la Biblia Notad que no dice Como está lejos El norte Y el sur Dice el oriente Del occidente ¿Por qué? Porque tú puedes Llegar al polo norte Y tú puedes Llegar al polo sur Pero el oriente Y el occidente No tienen un punto De referencia Comienzas a Circunvalar El mundo Y siempre vas a Tener cosas Al oriente Y siempre vas a Tener cosas Al occidente No vais a Llegar a un punto Donde dices Bueno ahora Comienzo a ir Hacia Hacia occidente Y ahora voy A hacerlo No Dios alejó De nosotros Nuestros pecados ¿Vale? Esa es una Maravillosa realidad De la gracia de Dios Entonces ¿Cuál es la actitud De Dios Hacia el pecador? Efesios capítulo 2 Versículos 4 y 5 Dice Pero Dios Qué rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Nosotros Muertos En pecado Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Por gracia Hemos sido Salvos Por gracia Soy salvos Y las palabras Misericordia Y gracia Son como los Dos lados De una misma Moneda La misericordia Que significa La compasión De Dios De retener Un castigo Merecido Y la gracia Que es el Gran amor De Dios En darnos Un regalo No merecido Que es el perdón Estas son Dos preciosas Definiciones De la misericordia Y de la gracia La compasión De Dios De retener Un castigo Que nos merecemos Y el gran amor De Dios De darnos Un regalo Que no merecemos Y ese regalo Es el perdón De nuestros Pecados Hay algunos Comentaristas Que han sugerido Que los versículos 4 al 10 De Efesios 2 Son una especie De himno Que celebra Las glorias De la salvación Y de la gracia Acompañada Dos veces Por la aclamación Litúrgica Diríamos Por gracia Habéis sido Salvados Y salvados Es un participio Perfecto Es decir Enfatiza Las consecuencias Permanentes De la acción Salvadora De Dios En el pasado Como si Pablo Dijera Ustedes son un pueblo Que ha sido salvado Y permanece salvo Y permanece salvo Para siempre Muchos creyentes Lamentablemente Hoy se encuentran Que el lenguaje Tradicional De la salvación Carece de significado Por eso Necesitamos Explorar El sentido Que tiene Lo que Pablo Escribe Él aquí Acuña Tres verbos Que expresan Lo que Dios Hizo En Cristo Y luego Nos une A Cristo En cada uno De sus acontecimientos Primero Dice Dios Nos dio Vida Con Cristo Luego En unión Con Cristo Dios Nos resucitó Y en tercer lugar Agregará Luego en el versículo 6 Nos hizo Sentar En las regiones Celestiales Así que Estos verbos Nos dio Vida Resucitó E hizo Sentar Se refieren A tres hechos Históricos Sucesivos En la obra Redentora De Jesús Que normalmente Se llaman Resurrección Ascensión Y sesión Es decir Estamos En una permanente Comunión Con Dios A través de Jesucristo Lo que más Provoca Nuestro asombro Sin embargo Es que ahora Pablo No está escribiendo Acerca de Cristo Está escribiendo Acerca de nosotros No está afirmando Que Dios Revivió Levantó Y sentó A Cristo Sino que Nos revivió Nos levantó Y nos sentó A nosotros Con Cristo Eso es lo Maravilloso De este Párrafo Que tenemos En Efesios 2 10 Y esto Es lo que Hizo Dios Pero luego Va a explicar Por qué Lo hizo Y Pablo Va más allá De la descripción De la acción Salvadora De Dios Nos va A dar O explicar Algo acerca De lo que Motivó A Dios Hacer eso Y el mayor Énfasis De todo De todo El párrafo Está en Lo que Quiso Dios Hacer Actuar A nuestro Favor No por Algo Que estaba En nosotros No por Un mérito Nuestro Sino por Algo que Estaba En él Su gracia Su deseo De salvarnos De salvarnos Y Pablo Une cuatro Palabras Para expresar Los orígenes De la iniciativa Salvadora De Dios Y escribe Acerca De la misericordia De Dios Que rico En misericordia Y dice Del amor De Dios Por su gran Amor Por nosotros Y de la gracia De Dios Por gracia Ustedes han sido Salvados Versos 5 Y verso 8 Y luego Habla de la bondad De Dios Su bondad Derramó Que derramó Sobre nosotros En Cristo Dice el versículo 7 Para mostrar En los tiempos Venideros Las abundantes Riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Así que Estábamos muertos Y por lo tanto Éramos incapaces De salvarnos A nosotros mismos Solo la misericordia Podría alcanzar Al indefenso Porque misericordia Es amor Para el que está Abajo Y nosotros Estábamos Hundidos En la miseria Estábamos Bajo la ira De Dios Y solo El amor De Dios Podía triunfar Sobre la ira No merecíamos Nada de la mano De Dios Más que su juicio Por nuestros Delitos Y pecados Solo la gracia Podía Rescatarnos Del desierto En el que Nos encontrábamos Y la gracia Es favor Inmerecido Así que ¿Por qué ¿Por qué Actuó Dios Así entonces? Por lo que Tenemos allí Por pura misericordia Amor Gracia Y bondad Y entonces Romanos Capítulo 8 Versículo 31 Al 39 Nos habla De En lugar De acusarnos ¿Qué hace Dios? Y dice Si Dios Está a nuestro favor ¿Quién estará Contra nosotros? El que no es Catimonia Su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que Justifica ¿Quién es el que Condenará? Cristo es el que Murió Más aún el que También resucitó El que además Está a la derecha De Dios El que también Intercede por nosotros ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro Espada Como está escrito Por causa de ti Nos llevan siempre A la muerte Somos tratados Como ovejas De matadero Sin embargo En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Que herada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Así que En lugar de acusarnos ¿Qué hace Dios? Dios nos justifica Dice el verso 3 Dios 33 Dios es El que nos justifica En lugar de condenarnos ¿Qué hace Cristo ahora? Es quien intercede Por nosotros ¿Eh? Intercede por nosotros Dice el verso 34 Está a la derecha De Dios Intercediendo Por nosotros ¿Quién nos puede separar Del amor de Dios? Ninguna cosa creada Nadie en absoluto Nadie Nada Me puede separar Del amor de Dios Entonces ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Castigar O perdonar? Pues obviamente Que el deseo de Dios Es perdonar Dios está De nuestro lado Quiere perdonarnos Y traer paz A nuestra vida Él No está juzgando Jugando a las escondidas Con el creyente No hay que rogarle O convencerle Él así lo ha decidido Y está deseoso De perdonarnos Y de restaurarnos ¿Vale? Así que Qué maravilloso es Este capítulo 8 De Romanos Y estas verdades Que están contenidas En el libro de Romanos Y explicadas De una manera extraordinaria Desde el capítulo 1 Al capítulo 8 De Romanos Es algo Verdaderamente Extraordinario Por eso Tenemos la cita También De Romanos 5 1 ¿Qué sucede Cuando recibimos A Cristo? Pues dice Justificados Pues Por la fe Tenemos Paz Para Con Dios Entonces Vamos a poner aquí Que somos Justificados Que significa Declarados Justos Dios Dios es el juez Que proclama Nuestra inocencia Dice Sois Justos A partir del momento De que hemos puesto Nuestra fe En Jesucristo ¿Y qué tenemos? Tenemos Paz Con Dios Paz Con Dios La paz De Dios Y la paz Con Dios Es decir Yo puedo Llamarle Padre mío Puede venir a su presencia Puedo buscar su rostro Puedo orar Puedo clamar Puedo gozarme En una comunión Íntima Y personal Con el Señor Y aquí tenemos Este pequeño Diríamos Cuadro Donde Tenemos La imagen De Dios La cruz De Cristo Y El personaje Que vive En la sombra De la cruz Dios me mira Como justo ¿Por qué? Porque me ve Como si yo La cruz fuera una lupa Está puesta Sobre La persona Y Dios Me ve a través De Cristo Y en Cristo Yo he sido Justificado Justificado Por la fe Quiere decir Que nos declaró Justo Con base En la obra De Cristo No es que yo Sea justo Merecedor De su justicia Dios Acreditó A mi cuenta La justicia De Cristo Es un trabajo Terminado Por Cristo En la cruz Independientemente De nuestra propia Justicia ¿Cómo nos mira Ahora? Pues Romanos 8 1 dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesús A pesar De nuestras Debilidades Nos declara Justos No mira Nuestras fallas Sino La sangre Que las Cubre Así que esto Hermanos De ninguna Manera Me da Libertad Para pecar Al contrario Me motiva La santidad Me desafía A vivir En comunión Con Dios Me da Los recursos Para vencer Al pecado En mi vida Porque el gozo De tener comunión Con el Señor A través del Espíritu Santo Me capacita Para vencer Los hábitos Pecaminosos En mi vida Cristiana Aquí tenéis Un alto Y esto Lo tenéis Que llenar Individualmente Ha aceptado A Cristo Como su único Y suficiente Salvador O sea Está bajo La sombra De la cruz Si no Hay algo Que le impide Hacerlo Ahora Hay algún Pecado Que la sangre De Cristo No cubra Puede Dios Perdonar A alguien Como usted Aún con sus Fallas Bueno Todo esto Es una Respuesta De Individual Que espero Que cada uno De vosotros Ya Sepáis Dar En base A tantas Cosas Que hemos venido Hablando A lo largo De todos Estos Estudios Bíblicos Que estamos Haciendo Donde hemos Visto Por activa Y por pasiva Como la obra De Cristo Es completamente Maravillosa Eficaz Y total Para nuestra Salvación Ahora La promesa Y la confusión Que promete Primera de Juan Capítulo 1 Y versículo 9 Que si confesamos Nuestros pecados Dios es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Ahí no me entró El de toda maldad Vosotros si Anotáis Con la letra Un poquito más Pequeña A lo mejor Lo podéis poner Pero es Prácticamente Copiar el versículo Tan hermoso Tan real De El resultado De la confesión 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 Significa Declaración O reconocimiento Que hace una persona De un error Falta o delito Es decir Una persona Que confiesa Es una persona Que declara Que reconoce Que ha cometido Un error Que ha cometido Una falta O que ha cometido Un delito Vale Entonces Eso es La confesión A veces Usamos la palabra Confesión Para un enamorado Que le declara El amor A su mujer A su prometida A su amada Etcétera Pero en este sentido Aquí la palabra Confesión Es una declaración En el sentido De quitar el pecado Si Dios promete Perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Porque es que Algunos creyentes No se sienten Perdonados Y siguen Recriminándose Después de confesar Su pecado ¿Cuál cree usted Que sea El problema? Y entonces Allí Tenéis que colocar A lo mejor Que no fueron sinceros A la hora De confesar Porque estaban pensando En lo voy a hacer Otra vez A lo mejor No Dios no les perdonó No Porque Dios Perdona Y Él afirma Que perdona Les falta fe Para creer Que Dios Les ha perdonado Eso sí Hay mucha gente Que no cree Que Dios Les pueda Realmente Perdonar O confesaron Pero no Aceptan El perdón Y se siguen Autocastigando Entonces Creen que El problema Puede ser Su falta De sinceridad O que Dios No quiera Perdonarles Pero más bien Es porque Tienen su mirada Puesta En su pecado En lugar De ponerla En la sangre De Cristo Creen que Su pecado Es imperdonable O que requiere Algún tipo De penitencia Para ser perdonado En este sentido Dependen De sus emociones No en lo que Dios promete Y amados hermanos Cuando yo Voy creyendo Que Mi pecado Es imperdonable O que yo Tengo que Hacer algún Tipo de Penitencia Para alcanzar El perdón Lo que estoy Haciendo Es decir Que la obra De Cristo No satisface Las demandas De Dios No me Estaba Valiendo Las palabras Finales De Jesús En la cruz Del calvario Cuando dijo Consumado Es Tetelestai Está todo Pagado Si yo Voy creyendo Que para que Dios me Perdone Tengo que Flagelarme Tengo que Hacer oraciones Del Padre Nuestro Tengo que Caminar De rodillas Hasta cierto Lugar Tengo que Hacer Buenas Obras Para que Dios Me Perdone Lo que Estoy Diciendo Es La obra De Cristo No ha Valido Para que Dios Me Perdone A mí Dios No está Satisfecho Con lo que Cristo Hizo En la cruz Del calvario Y esto Es Gravísimo Hermanos Esto Es Rebajar A Cristo Esto Es Terrible Por eso El escritor Que no sabemos Exactamente Quién fue Escribe La epístola A los Hebreos Porque Los Hebreos Estaban Queriendo Volver A los Sacrificios Y Que Estaban Diciendo La obra De Cristo No es Suficiente Hay Que Volver A Presentar Sacrificios Hay Que Volver A Guardar Las Fiestas Solemnes Hay Que Volver A Sacrificar Corderos En el Altar Para que Dios Nos Eso Es Terrible Es Negar A Cristo Eso Es Ir En Contra De La Palabra De Dios Hermanos Cristo Es Suficiente La Obra De Cristo Es Total Cristo Bastó La Obra De Cristo Satisfizo Las Demandas De La Santidad De Dios Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Seamos Hechos Justicia De Dios En Él Así Que Estas Personas Que Dependen De Sus Emociones Dicen Si no Me siento Diferente Tal vez Dios No Me ha Perdonado Pregúntese Que Más Grande El Poder De Mi Pecado O O El Poder De La Sangre De Cristo Que Es Lo Más Grande Que Hay En Mi Vida Obviamente Que El Poder De La Sangre De Cristo Es Una Un 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 Que Jamás Perderá Su Poder Hay Una Hermosa Canción Que Dice La Sangre Que Cristo Derramó En La Cruz Jamás Perderá Su Poder Y Esto Lo Recordamos Cada Domingo Cuando Tomamos El Pan Y El Vino Estamos Diciendo Que Confiamos Plenamente En Que Cristo Nos Ha Perdonado Que Ha Hecho De Nosotros Nuevas Criaturas Y Que Vivimos En Una Comunión Íntima Aprenda Un Hábito Saludable Después De Confesar Acostúmbrese A Recibir El Perdón De Dios Y Aquí Tenemos Una Oración Sugerida Dios Te Confesado Mi Pecado Y Creo Que Pagó Mi Castigo Con Su Muerte No Merezco Tu Perdón Pero Lo Acepto Creo En La Promesa De Juan 1 9 Que Me Has Perdonado Y Seguiré Viviendo Como Si Fuera Cierto Pues Lo Es Rehuso Seguir Recriminándome Y Me Rehuso A Creer La Mentira De Que Tú No Quieres Perdonarme Cierre Sus Ojos Trate De Imaginarse Parado Bajo La Sombra De La Cruz Como El Dibujo De Arriba De Gracias A Dios Por Declararlo Justo Por La Sangre De Cristo Su Perdón Está Basado Completamente En La Obra Terminada De Cristo La Cruz No Hay Nada Más Que Hacer Solo Recibirlo Y Con Este Desafío Vivir Agradecido Y Procurando Honrar Y Glorificar El Nombre De Dios En Nuestra Vida Así Que Así Hermanos Terminamos Entonces Con Nuestra Clase De Hoy Y Los Falsos Y Verdaderos Que Tenemos Aquí Es Que Hay Muchos Pecados Que Dios No Está Dispuesto A Perdonar Esa 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 No Hay Pecado Que Dios No Este Dispuesto A Perdonar Hoy Y Aquí Quiero Aclarar Porque Seguro Que Algunos Me Van A Preguntar Luego Sobre El Tema De La Blasfemia Al Espíritu Santo Yo Creo Que La Blasfemia Al Espíritu Santo Fue Un Acto De Incredulidad Que Solo Los Fariseos Pudieron Cometer Cuando Atribuían A Satanás Las Obras Que Cristo Estaba Haciendo Y Hoy Nosotros No Tenemos Una Evidencia Tal Como Para Poder Cometer Ese Pecado Yo Puedo Rechazar A Cristo Incluso Blasfemar A Dios Porque Ignoro Quien Es Dios Y Incluso La Gente Hoy Habla Y Insulta Dios En Su Vocabulario Vulgar Y Tal Pero En Realidad Ellos No Están Blasfemando El Evangelio Ni El Contenido Del Evangelio De Una Manera Consciente No Están Diciendo Entiendo Que Cristo Me Amó Pero Lo Insulto Lo Blasfemo Y Lo Pisoteo No Ellos No Son Completamente Ignorantes Entonces Realmente Dios Perdona Todos Los Pecados Que Nosotros Hoy Podamos Cometer Aunque Ya He Confesado Mis Pecados Sigo Sintiéndome Mal Dios No Me Ha Perdonado No Esto Es Falso Dios Te Ha Perdonado Te Sigue Sintiendo Mal Porque No Aceptas El Perdón Porque No Entiendes La Doctrina De La Gracia Porque No Entiendes Cómo Es La Confesión Y El Arrepentimiento Y Porque No Entiendes Que El Camino Cuando Cristo Muere Y Se Rasga El Velo Queda Un Camino Abierto Para Que Podamos Ir Como Estamos Al Encuentro Con Dios Y Finalmente Cuando Decimos No Merezco El Perdón Nadie Lo Merece Hermanos Nadie Nadie Ninguno De Nosotros Merece Ni Va A Merecer Jamás El Perdón Por Más Buenas Obras Que Hagamos Nunca Vamos A Merecer El Perdón Pero Dios En su Amor Y En su Misericordia Como Hemos Visto Nos Ha Querido Perdonar Bueno Allí Tenéis Luego Para Leer Esto Yo No Me Voy a Detener Con ello Y Una Versículo Para Memorizar Que Hoy Al Comenzar La Clase Me Olvidé De Pedir Quien Habría Memorizado El Versículo Anterior Pero Bueno Lo Vamos A Dejar Para La Semana Que Viene Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Y Así Hermanos Llegamos Al Final De Nuestra Clase De Hoy Que Espero Les Haya Bendecido Como Me Ha Bendecido A Mi Prepararla Y Compartirla En Esta Noche El Señor Añada Su Más Rica Bendición Añada 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 Añada